Pasamos ahora al estado de Florida en Estados Unidos, que ha sido azotado por el huracán Michael, la tercera tormenta más poderosa en el continente americano. Al menos siete personas han muerto y más de 950 mil hogares y negocios quedaron sin electricidad en la mañana del jueves en Florida, a Galvana y Georgia. Michael ahora se ha dirigido al norreste hacia las Carolinas y han sido declarados a tormenta tropical. Miles de personas se han escondido en refugios durante la noche para escapar de la tormenta que se avecina rápidamente. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos afirmó que Michael dejaría poco más de 20 centímetros de lluvia a su paso.